¡Ale! 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 ¡Ale Zaragoza! ¡Ale! ¡Ale! Hola zaragocistas y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal RugidoTV. Hoy comentaremos la Liga Smart Bank 2021-2022 que ya está cerrada. ¡Comenzamos! Una vez finalizado el playoff ya se saben todos los componentes de la Liga Smart Bank 2021-2022. Los equipos descienden de primera Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid y Eibar, que a priori junto con el Leganés serán los equipos que en principio lucharán por el ascenso directo, donde también podemos incluir a la Unión Deportiva Almería. En los puestos nobles de la categoría estarán el Gerona, el Sporting y esperemos que el Real Zaragoza, junto con Málaga y Las Palmas, la Ponferradina y el Mirandés. También el Tenerife y el Fuenlabrada. Un poquito por detrás, Oviedo, Alcorcón, Lugo y Cartagena. Y después los recién ascendidos, Ibiza, Real Sociedad B, Amorevieta y Burgos. Así queda la Liga Smart Bank 2021-2022 que comenzará el fin de semana del 14 y 15 de agosto. Esperemos que con público ya en los estadios. Si te ha gustado el vídeo dale like y deja tu comentario sobre la Liga de esta temporada. Compártelo y suscríbete al canal. También puedes seguirnos en redes sociales y en la peña Rugido Zaragozista. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo.